La exposición Megaviajeras, que hace un llamado a la conservación de la ballena gris, fue inaugurada en el Museo Submaya de la Ciudad de México. La muestra está integrada por pinturas, esculturas y maquetas con material reciclado realizadas por estudiantes de secundaria y bachillerato, convocados por el Programa de Educación Ambiental, La Naturaleza de tu Escuela, impulsado por las Fundaciones Internacional WWF y la mexicana Telmex Telcel. El futuro de México, el futuro de la humanidad, en lo que tiene que ver con muchas cosas, pero en particular con el cuidado del medio ambiente, está en ustedes. Está en nosotros, pero ahorita la responsabilidad está en ustedes. Entonces, la verdad, muchas gracias por apoyarnos en esta iniciativa. Megaviajeras consta de 60 obras plásticas que fueron seleccionadas de 400 enviadas por estudiantes de 140 escuelas públicas y privadas de 19 ciudades de todo el país. La aventura de la que fuimos parte nos permitió descubrir que la ballena gris es uno de los animales más asombrosos del planeta. Por su tamaño, por la habilidad que tienen para recorrer grandes distancias, por su gran empatía con el ser humano y por infinidad de cosas que la vuelven fascinante. Además de la exhibición de sus obras, los jóvenes que obtuvieron los primeros lugares recibieron un reconocimiento por parte de ambas fundaciones. Megaviajeras estará abierta del 14 al 28 de febrero en el Museo Soumayo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.